Tu me quise sentir que no valía y mis lágrimas cajeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me callaba y era solo lo que tu querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella Me llamaste a la puerta y escuché gritarme, pero tus aderas ya no pueden atarme Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas Y todos ven, mírame, 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 porque sé que soy linda y sé que todos me afirán Y todos ven, mírame, 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 porque hago lo que pocos se atreverán Y todos ven, mírame, 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 algunos lo decidirán, pero al final, pero al final, pero al final Todos te amarán Se acabó el amor cuando me desesperaba, ya no queda nada dentro de mi corazón Basta de sufrir, también de llorar, no quiero penar, todo terminó El amor que tenía, hace tiempo lo olvidé, era un amor traicionero y no quiero volverlo a ver Decías que me querías, me amabas como yo, era mentira y por eso lo saqué del corazón Y después que yo, hace tiempo te olvidé, piensas decirme que sufres por mi querer Pero te contesto que no quiero más tu amor, no quiero, más tu querer no quiero volverte a ver Pero te contesto que no quiero más tu amor, no quiero volverte a ver No quiero tu amor, no quiero sufrir, me cansé de amar, ni que no quiero seguir Tu amor me cayó, y por esa razón, es que poquito a poquito me desesperó tu amor